Génesis 44 Génesis 45 8 De modo que te hemos devuelto desde Canaán la plata que encontramos en la boca de nuestras talegas e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata ni oro. 9 Aquel de tus siervos a quien se le encuentre que muera y también los demás nos haremos esclavos del señor 10 dijo. 10 Sé así como decís. Aquel a quien se le encuentre será mi esclavo. 11 Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. 12 Él les registró empezando por el grande y acabando por el chico y apareció la copa en la talega de Benjamín. 13 Entonces rasgaron ellos sus túnicas y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. 14 Judá y sus hermanos entraron a casa de José que todavía estaba allí y cayeron rostro en tierra. 15 José les dijo. ¿Qué habéis hecho? ¿Ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? 16 Judá dijo. ¿Qué vamos a decir al señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos y en los aquí como esclavos de nuestro señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. 17 Replicó. Lejos de mí, hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo, que los demás subiréis sin novedad donde vuestro padre. 18 Entonces se le acercó Judá y le dijo. Con permiso, señor, tu siervo va a pronunciar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. 19 Mi señor preguntó a sus siervos. ¿Tenéis padre o algún hermano? 20 Y nosotros dijimos a mi señor. Sí, tenemos padre anciano, y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano de este murió. 20 Solo le ha quedado este de su madre, y su padre le quiere. 21 Entonces tú dijiste a tus siervos. Bajadmelo, que ponga mis ojos sobre él. 22 Y dijimos a mi señor. Imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. 23 Pero dijiste a tus siervos. Pues si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme la cara. 24 Así pues, cuando subimos nosotros a mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi señor. 25 Nuestro padre dijo. Volver y comprarnos algo de comer. 26 Dijimos. No podemos bajar, a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso si bajaríamos. Porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. 27 Mi padre, tu siervo, nos dijo. Bien sabéis que mi mujer me dio a los dos. 28 El uno se me marchó, y dije que seguramente habría sido despedazado, y no le he vuelto a ver más hasta ahora. 29 Y ahora os lleváis también a este de mi presencia, y le ocurre alguna desgracia, y habréis hecho bajar mi ancianidad al Seol con amargura. 30 Ahora, pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya. 31 En cuanto vea que falta el muchacho morirá, y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al Seol. 32 La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. 33 Ahora, pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos. 34 Porque cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo, no quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre.